Ha vuelto Marvel con un film de pura acción. El mismo se estrenará mundialmente el 13 de diciembre. La dirección corresponderá a Jeffrey Chandor, que también nos trajo Triple Frontera, un film que lo pueden ver en Netflix. El guión estará a cargo de uno de los grandes guionistas de Hollywood, Richard Wenck, que nos trajo Equalizer 1 y 2, Los Prescindibles y la futura Arma Mortal 5, que vendrán en 2025, entre otros films. En Kraven, el cazador, la actuación corresponde a Aaron Taylor Johnson como Sergei Kravinov, hijo, y Russell Crowe como Nikolov Kravinov, padre, una familia de origen ruso. Sergei es un niño de una familia aristocrática con una relación complicada con su padre y distanciado del mismo. De pequeño, el padre lo lleva a cazar junto a sus amigos para demostrarle a todos que su hijo es fuerte, pero las cosas se salen fuera de control cuando termina presa de un león que lo lastima y muerde. Su padre se siente deshonrado y a sus amigos, en tono burla, le dice que él es débil como su fallecida madre. Pero en un momento, sin darse cuenta, una gota de sangre del león penetra en un área del mismo y eso genera una mutación que lo convierte en un superhombre dotado con poderes animales y la agudeza de sus sentidos. Esto lo llevará a la caza y lucha contra asesinos y mercenarios que se le pondrán en el camino de maneras violentas. En el trayecto del film se cruzará con Zalczek Sistevich, el cual será su enemigo, el famoso Rino, un matón ruso que se sometió a un procedimiento experimental que le genera en su cuerpo una piel artificial y una fuerza sobrehumana, convirtiéndolo en un híbrido humano-rinoceronte, siendo exitoso para cometer actos criminales. La película nos adelanta un excelente trailer con mucha acción y violencia, algo que Marvel nos vuelve a atraer después de tantos films de pura fantasía digital. Gracias por ver el video, no te olvides de suscribirte al canal y ayudarme con un me gusta. Hasta aquí la reseña de Kraven, el cazador, el nuevo film de Marvel con estreno mundial el 12 y 13 de diciembre del 2024. Será el resurgimiento de la Marvel que muchos fans estaban esperando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!